Ok, vamos a ver un segundo ejemplo de conexiones o cargas en delta. Tenemos esta carga, está balanceada y está chistosa, no se asusten, porque son dos cargas en paralelo, ¿ok? No van a ser en paralelo, no se preocupen. Bueno, tenemos que la carga ZP, pues que le pongo A', B', B', todas semírculas S', ¿no? Se conectan a una fuente, ¿no? Trifasica. El es el paralelo de dos, repito, cargas. Una de ellas consume 40 kV, a un factor de potencia de 0.8 atrasado, y la otra carga que está en paralelo es de 24 kW, un factor de potencia de 0.9 adelantado. No hay resistencia en la línea, es decir, entre B minúscula y B mayúscula, no hay resistencia, lo mismo entre las A's y las C's. Y el voltaje de línea B a B es de 4.40 ángulo de 30. Bien, para encontrar la potencia total de las cargas, que es lo primero que nos piden, sería conveniente recordar cuál es la ecuación, es la potencia promedio, ¿eh? De potencia promedio, porque la vamos además a ocupar mucho. Que es B, RMS y RMS, factor de potencia, ¿no? El factor de potencia es coseno de teta menos fi, perdón. Entonces, pues para el inciso A, nada más hay que hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, potencia total será para la carga 1, que va a ser la de los 40 kVA, y la carga 2 va a ser la de 24 kW. A ver, en la primera tengo 40 kVA. 40 kVA es esta. A eso se le llama potencia aparente, ¿se acuerdan? Vamos a poner aparente, sí, APP, de aparente. Que es la magnitud de la potencia compleja, ¿ok? Y eso ya lo tengo. Si tengo B por I, tengo eso de 40 kVA. Y tengo el factor de potencia, que es 0.8. Entonces, para sacar la P, pues tengo que multiplicar 40 kVA por 0.8. Para el caso de la carga 1. En la carga 2, ya la tengo watts, ¿no? Son 24 kW. Entonces hago esa operación sencilla, y mi resultado son 56 kW. Y ya tengo el inciso A. Sí, ya, rápido. Es sencillo. Ahora, el inciso, o bueno, para sacar lo que sigue, es distinto. Vamos a... Nos piden las corrientes, ¿no? Entonces, hay varias formas de proceder aquí. Vamos a partir de esta formulita, que es muy útil en este caso, porque nos están dando potencias. Quieren que les demos la corriente IRMS, ¿se dan cuenta? La IRMS se refiere a la corriente que fluye por nuestra carga. Entonces, pues, hagámoslo, ¿no? Nos piden la corriente AB. Entonces trabajemos con esta fase. Entonces, para encontrar la magnitud de IAB1, pues yo tendría que, de esta fórmula, la fórmula de potencia promedio, que es IRMS lo que estoy sacando, ¿no? Tendría que, veamos, despejarla, ¿no? Y para despejarla, pues tendría que hacer, ¿qué? Poner P y dividirla entre B, RMS y PF, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma. Necesito encontrar la potencia, cosa que ya hice. ¿Están de acuerdo? Pues ya, ¿no? Entonces, este... Vamos a tomar que es... 40, que es la... por 0.8, Esa es la potencia, ¿no? Si esto es P. La voy a despejar primero, la fórmula, para que no haya confusiones. A ver. Sería P entre PF por BRMS. ¿Ok? Quiero... Esto ya sale, ¿eh? Si mal, quiero hacer una pequeña anotación. Esto que está aquí, P, potencia promedio, entre PF, si nos vamos otra vez a esta fórmula, es la potencia aparente. ¿Verdad? 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 Entonces, esto se puede describir como potencia aparente. Yo el factor de potencia lo paso dividiendo a la P, me queda BRMS y RMS, que es, por definición, la potencia aparente, magnitud de la potencia compleja. Y es lo que me dan, me dan 40 KBA. Entonces, pues ya la tengo. Divido 40 KBA entre 3, y lo divido entre BRMS. No se hace, pues lo hago, ¿no? Entonces, este... Pues divido, a ver, 40 entre 3, entre 440, ¿no? Y me da... Ah, pero son kilos, ¿verdad? Entonces, cuidado. Me da 30.30 amperes. Vamos a poner qué números fueron, para que no haya duda. 40 K sobre 3 entre 440. Esto es 30.30 amperes. Eso es la magnitud, ¿eh? A mí me piden... Y el fasor AB1. Entonces, necesito el ángulo. ¿Ok? ¿Cómo saco el ángulo de AB1? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño espacio. A ver. Para sacar el ángulo de AB1, yo tengo que recordar, pues, mi formulita esta, ¿no? Esa es una de ellas. A ver si esta es la que me sirve. Vamos. Vámonos. Contiento, ¿no? Por lo tanto, la corriente es igual a... V sobre Z, ¿no? Aquí lo único que me interesa ya es el ángulo. Entonces, el ángulo de AB1, que ya sé que es 30.30, su ángulo, el que va aquí, va a ser teta, que es el ángulo de voltaje, menos el ángulo de Z, ¿no? ¿Están de acuerdo? Teta lo tengo. ¿Cuánto vale teta? 30, ¿no? Teta vale... 30 grados. Aquí está. Y... ¿Cuál será el ángulo de Z? ¡Ah, claro! El ángulo de Z tiene que ver con el factor de potencia, ¿no? Es el arco coseno. Este se saca con el arco coseno de su factor de potencia, que es, a ver, arco coseno de 0.8. 3687. Y como es atrasado, es positivo. Entonces, para que no se me vayan a confundir, que el verde no se ve, que digan súper bien, lo vuelvo a escribir. Ah, pues esto es una goma. 30 grados, menos 3687, es menos 6.87 grados. Y ese es IAB1. Ya. Ahora, hagamos lo mismo para la segunda. IAB2. Va a ser potencia sobre factor de potencia entre el voltaje. Aquí sí, no tiene caso que haga lo de arriba, ¿no? Uso la fórmula directamente. Potencia sobre 3, entre factor de potencia BRMS. Tengo 24 entre 3, entre 0.9, por 4.40. Y me da, acuérdense que son kilos, 24 kilowatts. Y me da, 20.20 amperes. Es la magnitud. Aquí vamos a ponerle las barras para que no tan quiero que borrar. Y el ángulo, bueno, ya no voy a tener que sufrir tanto. Y IAB2, ángulo, va a ser teta. Que son 30 grados, menos, arco coseno de punto 9. ¿Con qué signo? ¿Cómo es? Está como muy oscuro. ¿Dónde estaba mi azul que no se veía tan, tan chafa? A ver si este se ve un poco mejor. No, se ve feo. Ya lo vi, ya no me gustó. A ver ese. ¿Dónde está? Como es adelantado, este va a ser negativo. O sea, se me va a quedar 30, menos, menos. ¿Dónde está? Déjame lo busco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 25.84. O sea, se hace 55.84. Por lo tanto, IAB2 es 20.20, ángulo de 55.84 grados amperes. Inciso D. La corriente de línea. A ver, espérense. ¿Qué es lo que ya tenemos? Voy a poner este en azul. Y este en verde. Sacamos por una parte la corriente IAB, que fluye en una de las que va en paralelo, y la otra que va por aquí. ¿Sale? Hay que sumarlas. Y para sacar la completa IAB, pues es la suma de IAB1 más IAB2. Es una suma de fasores, así común y corriente. La suman, lo que está en verde y en azul, y les da este 43.45. Ángulo D, 17.54. Ya. Pero no acabo el ciso D, aclaro. Y para, esta es una corriente D, escuchen, corriente D, corriente D, corriente D, fase. Porque pasa por la fase, pasa por la carga, pasa por la impedancia de carga. ¿Ok? Entre A mayúscula y B mayúscula. Estoy trabajando en esa fase. ¿Por qué? Porque me dieron el voltaje AB, que es el voltaje de línea que incluye a la A, como primer subíndice. Por eso me combino trabajar con la fase AB mayúscula. ¿Cómo encuentro mi corriente de línea? Para encontrar IAA, magnitud, hago raíz de 3 IAB. Les recuerdo, IAA es más grande que IAB mayúscula, por ley de corriente de Kirchhoff. Observen cómo esta corriente se tiene que subdividir. No solamente, olvídense del azul y la verde, ya la mezclamos en una. No, se tiene que ir por AB y se tiene que ir por AC. Entonces, pues no, son dos corrientes que salen en ese nodo. En este nodo, se abre una corriente en dos. Por eso es que tiene que ser IAA más grande que las otras, que IAB y que IAC. Entonces, la magnitud resulta ser 75.26, más o menos. Hay un pequeño error, pues, puede haber en el redondeo. Y el ángulo, el ángulo, a ver, el ángulo. Les recuerdo que esta es de fase y que esta es de línea. Por favor, no se les olvide. Siempre, 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 en una secuencia de fase positiva ABC, y esto, como no nos dijeron, es secuencia de fase positiva ABC, pues no decirnos es positiva ABC. Siempre las de línea están 30 grados por arriba que su correspondiente de fase. ¿Ok? Entonces, si la de fase está en 0, la de línea está en 30 grados. Si la de fase está en 20, la de línea está en 50. Línea está 30 por arriba de la de fase. Vean sus notas. Ahí está. Entonces, yo tengo que mi corriente de fase, que está ahí, que es, ¿cuánto me dio? ¿Dónde estás? Esa, IAB, la de fase. Es 17.54. Ok. Dejemos, no dije una burrada, pero déjeme ver mi mapita de impedancias y mis notas. PN y A. Vamos a ver las notas. No sé si te digo una incoherencia, parece. Nunca está mal rectificar antes de tiempo. Vamos a ver nuestras notas en la presentación de... Así que dos. Ajá, voltajes de línea. Tres.